Otra vez Ángel Aguilar está dando de qué hablar, pues en días pasados su hermano Leonardo Aguilar la defendió en una entrevista y él le recriminó a la gente por tantas críticas que le han hecho a su hermanita y que cómo era posible que la estén criticando después de todo lo que ella ha hecho por el país. Y pues nos dimos a la tarea de investigar qué ha hecho por ustedes, mis queridos mexicanos. En primer lugar, ese pelito que ustedes pueden apreciar de Ángel Aguilar está asegurado en varios millones de dólares y también es una marca registrada. Por tal motivo, nadie le puede tocar su pelo ni ruido.